¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse. ¡Eso es fabuloso! La señorita Queen me pertenece. ¿Quiénes son? Este es el trato, Queen. ¡Me necesitas! Ahora va a ir a por todas nosotras. Ninguna va a poder contarlo si vamos por libre. ¿Unirnos a ti? Estás de coño. ¡Qué guay! Es como una fiesta de pijamas. Pedimos unas pizzas, nos hacemos unos cosmos. Charlie, céntrate. Vale. De mí es de quien tendrían que tener miedo. Ni de ti, ni del señor J. Porque yo soy la maldita Harley Quinn. ¿Quién se lo está pasando en grande? Preparaos, chicas. Tú eres la piba psicópata. Nunca llames piba a una mujer. Vale. Tía, señora, mujer. Y en alguna ocasión, zorra. ¿Zorra? Tú estás muy mal. Espera, esto anda. ¡Ja, ja, ja!